bueno entonces ya se llegó la hora de ir a visitar la piscina así es que ya durmieron? ya estuvo el sueño? ya despertaron? como están las bichas? como están los bichos? bien, cuando le preguntan por los bichos es por hacerle barra y cuando deje la piscina no vaya entonces vamos a ir a visitar la piscina, vamonos no, la de niños no, es la de grande quiero yo no es frío la de los niños ahorita va a estar bien calientita el agua será? bien va a estar más calientita para comer para las chiquitas jajaja vamos a estar congelados la Claudia donde va a meter? la de grande? en la de los niños porque yo no puedo ahogar o sea verdad vaya, suscriptores ella dice la aflicción de ella es que no puede nadar así que ayúdenmele quien me le va a venir a enseñar a nadar a esta bicha? porque ella se aflige porque dice que quiere dejar retoño dice entonces pues ella no quiere irse sin dejar semillitas por acá así que quien quien se atreve a venir a enseñar a nadar a esta bicha? vamos a comer las papas entonces vamos a comer las papas llámelo llámelo mire ve para ver para ver el agresivo porque ella ve hoy no tiene panalito hoy no tiene hoy no? mire mire una vez que yo vine fíjate y yo de curiosa retocándole la boca al tigre y tenía un panal ahí en su hocico ahí adentro tenía el panalito y acá casi me picaban sí ya casi me iban a picar porque cuando yo iba de curiosa aquí estaba el panal allí pero como 20 avispas tenía no más pero la han dejado de chilizarte pero ahí no tiene nada suave mi bahía creo que había más y sobra con que quede bien y sal con una que le pita más todavía sí perfecto vaya entonces mire pues íbamos para la piscina pero todavía no porque les entregaron ahí estas papitas que habían encargado entonces yo creo que aquí vaya miren ahí están las mesitas típicas de acá del ecocentro la coquera es la mesa carreta carreta mesa como la podemos llamar? mesa sientes ahí? sientes ahí? te sientes ahí? vea que he visto como quedó la calambrada quedó y están buenas? no se pueden comer? no aprovecha a mi vecina han picado también yo me hago un tema y le pedí de más que los millones de pesos bueno claudia ya llegó eh? ya llegó porque lloraba lloraba antes se me arruinó tanto la tarde ahorita digo es el mico nelson porque que es esta hipotaca? hay una parada de fantasía bueno porque él no lo quiere nelson? no a mi no son rivales pero no lo hicimos a lo hicimos nelson y que talones hay nelson? un poco cansado? no No, 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 no. No, 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 no. Tuve serio el castigo? Mira, las rodillas no tienen un muerto en puño maíz. Las de gallo? Ahora los trates. Para que vean lo que es un verdadero castigo. Es un verdadero ayuno. No, 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 no. Porque si se le da, se le ven hinchadas, es cierto? No, que es para los chocos. Ya van a salir la papa de Cristo. Le gustan la papa Nelson? Ahí pedimos un saco de papa. Ahora cuando han salido otra vez. Si, porque a fin de que nosotros venimos desde las 7 de la mañana y venimos a pedirle esta papa y hasta ahorita nos han entregado. Gran fe en la cabina. Si, esto ha estado llenísimo. Usted puede ver, ya se vio la piscina como retumba de gente ahí. Uah, uah. Ya miraba que en el mar estaba. Usted viene a tiempo, fíjense. Porque la de ola ya la van a encender. Yo era así. Es que era la claudera que estaba tirando a comerse de gato. No se ha tirado la claudera de arriba. Nos ha mojado pues. No, que si. ¿Cómo se va a tirar de arriba esta alma? Que se tira de arriba. No se tira. No se tira. Mira, descubrimos quien es la más lenta para comer. Ustedes, mire, con ustedes, la choyuda. Lo que pasa es que a la claudia no le gustan mucho las papas. Ustedes siempre han podido llevar la claudia siempre ha sido choyuda. Pero va que se le ve la cara así, sin pintura. Como que ha tenido unos seis días de desvelos. Ja, ja, ja. Uy, claro ya. Ya ven que los repellos como levantan, ¿verdad? Sí, no, claro. La cara repellada. La cara repellada se ven. Sin maquillada se hizo maquillada. Yo sin maquillada. ¿También yo, dígale? Yo igual me veo, dígan. No te digan que me veo fea, tú en mí. Ja, ja, ja. Oiganla. Oigan, la chica fresca. ¿Tienes un chico? 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 ¡Tienes un chico! ¡Tienes un chico! Ay, la de los niños. Ay, pero yo pensaba que estaba caliente esta agua, pero no. ¡Telada! ¿Y aún no quieren venir a contar? ¡Rico! Ay, ya llegó Nelson, va. A ver qué pasa ahora. Qué castigado que tiene. ¿Ah? Sí, cada uno se lo comió. Ajá. Mira, ahí tiene basura. ¿Está? Sí. ¿Cómo está? Ay, allá. Mira, bonito ir a tirarse de todo. Vayan allá y... Pasa por donde Mari y yo. Ahí viene la morenaza de jugo. Morenaza de jugo. Yo quiero. Yo quiero también. ¿Qué anda pidiendo, bicha? ¿Tenga cuidado? Café. Café. Bicha, ¿qué anda? Dice. ¿Te contó? ¡Army! ¡Army! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Bicha! ¡Bicha! ¡Bicha Claudia! ¡Bicha Claudia Morenaza! ¿Qué andas pidiendo? Ya han peleado ya. No dejen de revisarse el teléfono. Anótelo, Armandas. No. No. Te vas a dar bastante. No. ¿Quién la da? Y yo dos también. Vamos a cuatro. ¡Cuatro dólares! ¡Cuatro dólares! ¡Cuatro dólares! ¡Dóna clave! ¡Vas a dar mamacita! ¡Ay! ¡Cuántas las dos! ¡Ay! ¡Huevos! 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 Y ese es lo de... lo de Caldilla. Ese... ¿Cómo que frijol se echado? ¡Jajaja! 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 Es que así... Es que así le queda... A ver. Antes estuvo hincada. O la tuvieron hincada. Pero mire. O la tuvieron hincada. Pero mire. A ver. ¡Jajaja! 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 ¡Dios mío! ¡Ay no! Esta bicha en cámara. ¡Golosa! ¿Qué es eso? ¡Golosa! No hombre. Y mire esta bicha que no quiere ir a ver al Salvador. Y le duele ese pie. ¿Ese va? Claudia. ¿Ese va? ¿Ese va? ¿Ese va? Tiene que ir. Tiene que ir. ¿No? ¿Misión? ¿No quiere ir a la puerta? ¿La vamos a llevar? ¡La vamos a ir a grabar! ¡Vamos a grabar! ¡Vamos a grabar! ¡Vamos a grabar! ¡Vamos! Dejen ahí los comentarios. Esta bicha no quiere ir a sobar. ¿Quiénes quieren que esta bicha sobe? Y la vamos a llevar a acomodar el lugar. ¿Quiénes quieren oír los fugidos de Claudia cuando la estén sobando? Ajá. ¿Quiénes quieren oír los fugidos de Claudia cuando la estén sobando? No hombre. Espera ese golpecito. No hombre. No. No tengas miedo. Ajá. No hombre. Miren. Hubiera sido peor que hubiera sido de aquí del PEC encima. Ajá. Por eso. Cabal de la misma. ¿Ya hay más? Ajá. Y sí. No. Fíjese que es mejor sobarse y no andar siempre con los dolores. Que de repente se le van a casquillar la canilla. Sí. Al sobarse hay que tener la vía. Ajá. Por eso. Y sí. Vamos a mantener solo acostada. Y nada. Y nada. Y nada. Y nada. Y nada. Estás haciendo. Eh. Nada de que de rodillas. No. Tampoco. Solo acostada. Ajá. También se puede acostada. Ajá. Bueno. Pero si es acostada así, ¿verdad? Ajá. No le va a tener razón. Ajá. Ah, está bien. Bueno. A ver si no lo tiene así. Ajá. Se queda más vivo que no. Ajá. 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 Y qué es eso tan... Qué es esa risa. Es que es tan teca. Es que es tan teca. Andalo. Es una millaza. Ajá. No, no es. Ajá. Ajá.